Buenas, así. Son las 10 de la mañana. Ahora en Madrid hace 20 grados con cielos soleados. Hoy va a hacer sol. Se prevé una temperatura máxima de 32 y una mínima de 14. Que pases un buen día. ¡Hola! Y miren que tengo por aquí. Estoy frente al Wanda a un día de la final de la Champions. Miren, así se ve el ambiente un poquito. Miren, miren para que no digan que no los traje. Buenos días, alegría. Con el estadio metropolitano Wanda. No sé si lo dije bien. De fondo. Hoy los traje porque estaba haciendo... ¡Uy! ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? Ah, vale. Es que está haciendo un sol. Un sol. Bueno, los traje porque estaba haciendo unos recados. Estaba haciendo unas diligencias ahorita. Entonces, miren. Ahí está de fondo. Quería grabar porque es la final de la Champions en Madrid. Sí. Y nosotros somos... O sea, nos gusta mucho el fútbol. No vamos a poder ir... Primero porque no juega ningún equipo que nos guste. O sea, en el sentido de que, ok, es la final de la Champions, pero también se vale que lo disfrutes con los equipos que te gustan. Y segundo porque es que fue una locura típico de Champions. Bueno, entonces, bueno. Al final también, si queremos ir a una final, pues por lo menos, no sé. Hubiese sido un equipo inglés que al menos nos guste, pero... No. La verdad es que no nos llaman mucho. Entonces, bueno. Al final no vamos a ir. Pero bueno, también quería como que grabarles, mostrarles qué tal estaba todo, cómo se veía todo. Y bueno, ahora ya me voy. Porque estaba haciendo algo súper cerca de aquí. Y dije, ok, tengo que pararme de grabar y mostrarles esto. Porque no sé cuándo acá otra vez volvamos a tener una final de la Champions en Madrid. Así que bueno, es un evento, un magno evento. Está muy cool. Está muy cool. El estadio Wanda era el estadio metropolitano antes. Creo que era de los Juegos Olímpicos o algo así. Y lo reformaron y todo esto. Ahora es el estadio donde juega el Atlético de Madrid. Y es un estadio bastante nuevo, bastante bonito. Está en una zona bastante accesible, digamos. Y bueno, Madrid está súper copado. O sea, el 99,9% de hospedajes está full. Los precios exorbitantes, los alquileres de coches exorbitantes. Hay gente que está cobrando por una habitación 600 euros, por una litera de 600 euros. O sea, una locura, un abuso. Pero bueno, al final es la Champions y todos quieren ir a la Champions. Así que por ese lado, genial. Los dejo, voy a conducir y nos vemos en un rato. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Se llama Pocho 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 Se llama Pocho